Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Disfrutando un poquito del agua. Así que las plantas recontentas, al menos lo que veo en el patio, que estuve haciendo el domingo, que me puse a hacer algunas cosas en el jardín, y la verdad que el agua vino muy bien, muy muy bien. ¿Qué novedades hay en el ámbito religioso? Bien, hoy 11, jueves 11, la misa por los enfermos, como todos los 11, en honor a Nuestra Señora de Lourdes, en la Capilla de San Carlos Sur, Capilla de Nuestra Señora de Lourdes, a las 20 horas. Mañana... Perdón, ¿se puede llevar agua para bendecir, como es habitual? Sí, por lo general siempre, ya todo el mundo, todos los que van, van y llevan su botellita de agua para botella, bidones, de todo para bendecir, y después la bendición también de los enfermos. Mañana 12, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, aunque llueva, la misa se hace en el barrio Guadalupe, y recuerde que si en el caso de estar bien, se hace afuera, en el caso de estar bien, pero sin lluvia, bien con lluvia y bien sin lluvia, y bien con lluvia, en el caso de que haya lluvia, la misa se hace en el saloncito que queda ahí inmediatamente al lado, donde está el altar y el cuadrito de Nuestra Señora de Guadalupe. Eso es 11 y 12. 13 y 14, como siempre, sábado y domingo, 18 horas San Carlos Norte, 19 y 30 parroquia, 19 y 30 Hessler, el sábado. Día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 Estación Matilde, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas parroquia. Las colectas de este fin de semana, es bueno que la gente la sepa, son colectas imperadas. Todo el dinero que se junta en todo el mundo de todas las colectas va destinado a las misiones. Es decir, lo que juntemos nosotros acá va destinado a todos los lugares de misiones de todo el mundo. Es la colecta y esta es universal por las misiones. ¿Suele suceder esto una vez al año? Sí, solamente para esta época del año, el segundo domingo de octubre, siempre se hace la colecta, esta colecta imperada se llama, para destinarlo a todo lo que sea necesario para las misiones de distintos lugares del mundo. Así que con la colaboración de los católicos de acá, nosotros estamos ayudando tal vez a los misioneros de África, de Asia o de distintos lugares del mundo, donde tienen muy poco para sustentarse. Y por eso se les agradece a toda la gente. Lunes es el Día de la Familia, ya Marina les va a hablar. El día miércoles, el día miércoles viene una asociación, es un grupito pequeño de personas, a darnos dos espectáculos. Uno es en San Carlos Norte, que es el show de la payasa Pepa, que es un espectáculo para niños, para crecimiento de las virtudes, de niños de 18 a 19 aproximadamente. En el Zoom de San Carlos Norte, Zoom o después, creo que es ese el lugar. ¿Por la mañana o por la tarde? 18 horas. Y a las 20.15 acá va a haber un trabajo para adultos. Es decir, el taller se llama Busque la Alegría Interior. Es todo un trabajo con dinámicas con cantos, juegos, una hora y media aproximadamente, a las 20.15 acá en la parroquia, para adultos, este grupo de personas que realmente, en otros lugares donde lo han llevado, ha dado muy buen resultado, y por eso me animé a traerlos acá. Pueden participar todos aquellos interesados, no hay distinción. No hay ningún tipo de distinción. Es para adultos, es decir, para jóvenes y adultos, no es para niños. Lo de los niños lo hacemos en San Carlos Norte esta vez, lo traemos como experiencia, de otros curas me lo han recomendado, y tiene muchas cosas más este grupo de personas. En todo caso, las personas que tengan interés, googlenlo, busquen show de la payasa Pepa, así se llama. La promotora de esto es una señora colombiana, que ella misma es la que va a venir, la creadora de todo esto, y en los lugares donde ha ido, ha dado muy buen resultado, y les ha ayudado a crecer a todas las personas que lo han recibido. Bueno, y por otro lado, se viene el festejo en el Día de la Familia. Marina, ¿cómo te va? Sí, como les comentábamos la semana pasada, el lunes 15, a partir de las 11 horas, va a comenzar una bicicleteada desde la parroquia hacia el predio de Atilra, en un recorrido, bueno, que lo vamos a llevar adelante, el padre supongo, que va a ser el... El cabecito. Sí. Y después, bueno, los que no quieran ir en bici, pueden acercarse hasta el predio, a partir de las 12 aproximadamente. La comida es a la canasta, la idea es que pasemos una jornada en familia, haciendo juegos, va a haber bingo musical, una barrileteada que pueden llevar los papás para armar el barrilete con los chicos o llevar los llamados para participar, una carrera de avioncitos, bueno, y algunas otras cosas más. Bueno, la idea es que si juguemos en familia, compartamos en familia, así que están todos invitados, toda la gente de San Carlos, todas las familias se pueden acercar, si quieren llevar sillones, el mate, bueno, comida, pueden llevarse, o va a haber servicio de bufeta allá. Reiteramos, lunes próximo. Lunes 15, a partir de las 11 a la parroquia, y si no, a partir de las 12 en el predio. ¿Hay que inscribirse previamente, Marino, o solamente participar? No, solamente participar, si acá alargamos alguna inscripción para catequesis, pero los demás nos acercamos. Muy bien, esperando que las condiciones mejoren para esa jornada. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, Daniel, qué lindo que se pueda reencontrar la familia en una actividad social absolutamente recreativa para charlar de cuestiones habituales, sin la tele, sin celulares, volver a mirarnos a los ojos. Y jugando en familia, porque la idea es transmitir todo esto, el juego en familia. Vamos a terminar con la Santa Misa al final de todo, cuando ya se cierre, terminamos con la Santa Misa. Eso sí es verdad. Nadie lo vamos a agarrar del cogote para decir, quédense. Pero la idea es distenderse en familia y aprovechar, como vos lo decías, sin celular, aprovechando el predio, que el predio es precioso, y aprovechando un día de familia. Estoy solo, me dijeron, y yo no tengo familia. ¿Puedo ir? También puede ir. O va directamente al predio, o bien viene con la bicicleta. Si se anima, sí se anima, porque el recorrido es, como todos los años, y todos los que lo han hecho, un poco largo. Los que nos cansamos somos los adultos. Los niños tienen una pila increíble, y son los que realmente nos alientan, a los adultos, a seguir. Uno dice, no, no vayan tan rápido, despacio, despacio, despacio. En el fondo, los que estamos cansados somos nosotros. Pero re bien, gracias a Dios. Gracias Daniel, muy amable. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias.